Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué yo siento el dolor de los besos que se escapan de repente? Solamente dime, dime, ¿dónde va el amor? ¿Dónde va el amor? ¿Por qué yo siento el dolor de los besos que se escapan de repente? Solamente dime, dime, ¿dónde va el amor? ¿Por qué yo siento el dolor de los besos que se escapan de repente? Solamente dime, ¿dónde va el amor? ¿Por qué yo siento el dolor de los besos que se escapan de repente?